Con la intención de avanzar con más rapidez y trabajar en aspectos puntuales, se realizó este lunes una reunión entre diversos representantes que impulsan una zona de atracción fílmica en la región Brunca. Es una reunión muy importante porque estamos retomando ya aspectos muy claves e importantes para que esto siga marchando por el rumbo en que se ha venido trabajando y sobre todo porque ya es hora de empezar a hacer un trabajo muy específico con las alcaldías. Y también con impulsar más los mapeos de locaciones y algunos servicios que hemos venido haciendo. Aspectos de reglamentación e incluir a la zona económica especial son aspectos que en Procomer ven como urgente para dar pasos más en firme en una zona fílmica que procurará traer más opciones de empleo a la región sur. Se ha venido trabajando, sí, no se ha detenido, sin embargo ya llegó la hora de hacer un impulso, un paso mayor con el tema de las ventanillas únicas y con el tema ya de legislación o normativas o algún reglamento para toda la región. Y aquí estamos también con la parte de zona económica especial valorando de qué forma podríamos a través de zona económica especial abrir esas puertas para que sea más ágil el proceso. Y entonces por eso es que decimos que es sumamente clave, ¿verdad? Dentro de los participantes en esta reunión estuvieron importantes personas de la industria fílmica. De la cámara de kayak, gente comisionado fílmico de Procomer, también nos acompañan en zona económica especial, doña Lidieta Sequeira que es nuestro enlace con casa presidencial. Entonces que es muy importante, ¿verdad? Que todos estemos unidos y trabajando por el mismo proyecto porque así es cuando se tienen resultados, ¿verdad? Cuando uno lo quiere manejar solo no funciona y no avanza. Entonces en ese sentido estamos muy contentos porque también viene la gente de la Fundación Madre Tierra Verde que están por llegar y están también Controlsoft, que son los que van a manejar todo el app donde se van a albergar los servicios. En la promotora se encuentran satisfechos con los pasos que se están dando en torno a este tema. La verdad que muy contenta porque se hizo un llamado rápido para poder seguir con lo que venía y la respuesta ha sido muy positiva. La reunión tuvo lugar en el Mideplan de Pérez Celedón.